Aquí con nosotros el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Buenas noches, Sergio. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo va? Nos saludamos así, como corresponde, para mantener las buenas costumbres. Bueno, viene de la Casa Rosada, veíamos hace instante una conferencia muy importante, estuvieron con los presidentes de las bancadas opositores y el presidente, ¿no? Bueno, creo que el dato tal vez más significativo desde lo político, pero sobre todo desde lo social, desde lo que representa para los argentinos, es ver a todo el sistema institucional argentino, alineado atrás del presidente, atrás del ministro de Salud, como jefe, como comandante sanitario de esta situación, avalando, pero además dando respaldo a futuras medidas, básicamente porque lo que está en juego es la vida de los argentinos. El primer ruego que le hacemos a cada argentino, a cada argentina, es que se quede en casa, aislarse. A medida que logramos que la gente no circule, lo que logramos es que circule menos el virus. Un virus que tiene crecimiento exponencial, no es, digamos, matemático, sino geométrico, multiplica, no suma. Entonces, es muy, muy importante que la gente se quede en casa, que cumpla con el aislamiento, que todos cumplamos con las normas que va dictando el ministro de Salud, y que le mostremos a los argentinos que en esta, que tenemos la madurez para sentarnos gobierno y oposición, dejar de lado peleas políticas y decirles no hay grieta acá. Y además que esto, Sergio, como usted bien lo explicaba hoy, lo ha dicho el presidente, me da una oportunidad, no distingue, no golpea para preguntar si sos peronista, del pro, comunista, lo que sea. A todos por igual, entonces tenemos que estar todos encolumnados en la misma dirección. Y es muy importante que, en función de las decisiones que junto al comité de expertos, que recordemos que tiene armado el gobierno, y a la que el presidente invitó a la oposición a formar parte, además de establecer un mecanismo de reuniones periódicas cada 15 días de seguimiento y evaluación del virus o de la pandemia, ellos, de alguna manera, lo que van es haciendo un seguimiento de la aparición de casos autóctonos, de los lugares de mayor circulación, de manera tal que es muy importante que sigamos las recomendaciones y las decisiones que va tomando el presidente, el ministro de salud y el comité de expertos. Porque en realidad, lo que estamos haciendo es, de alguna manera, tratar todos de cuidar a los argentinos. Sí, totalmente. De esta reunión surgieron, se intercambiaron, hubo aportes, se analizaron. Mire, yo quiero, tengo diferencias, digamos, de ideas y también de metodología con muchos dirigentes de la oposición. Pero desde la izquierda hasta el PRO, pasando por el consenso federal o por el radicalismo, todos fueron a la mesa a hacer propuestas. Decisiones que se tomaron, la campaña de difusión de las medidas se va a hacer en conjunto gobierno y oposición. A partir de un aporte que además hace el senador Lustó, y que el presidente tomó rápidamente y dijo, vamos adelante con esta idea. ¿Qué es? ¿Qué idea plantea? Que todas las medidas que vayamos difundiendo, todas las recomendaciones, todo lo que tiene que ver con el cuidado, participemos juntos gobierno y oposición. Que no haya distinción. Porque de alguna manera es decirle a los argentinos, miren, en este tema no hay nada que nos divida. Nos une cuidar la vida de los argentinos. Mañana va a haber novedades. Ah, eso es importante. Muy importante. Porque nos reclaman los televidentes o los oyentes de la mañana en la radio, ¿qué pasa con los monotributistas? Bueno. ¿Va a haber novedades? Va a haber novedades. El presidente le encomendó al ministro Matías Julfas y a la Administración Federal de Ingresos Públicos definir algún mecanismo porque son, digamos, los cuentapropistas son parte de los perjudicados en todo este proceso. Temas que tienen que ver además con el funcionamiento de esto de los feriados, de los cierres de frontera. Mañana va a haber reunión presidente y gobernadores. Y vamos a terminar con esta lógica de que uno cierra una frontera, el otro cierra la otra. Vamos a tratar de que sea una medida consensuada. Y a consolidar la idea del aislamiento y el funcionamiento coordinado. Fuerzas de seguridad nacionales, fuerzas de seguridad provinciales. sistemas de salud nacional, sistemas de salud provincial y municipales. Y un dato además. Muy importante el trabajo que Kicillof, Rodríguez Larreta y el Gobierno Nacional están haciendo de manera coordinada. Porque el 70% de los casos, Gustavo, son acá en el área metropolitana por ahora. Por eso es importante también que los habitantes de Ciudad y de Lamba se queden acá y que no vayan ahora al fin de semana largo a ningún lugar. Sí. La verdad es que hay que entender que cuando pedimos el quedarse en casa, lo que le estamos pidiendo es que cuiden la vida de su familia. También. Que cuiden a los grupos de riesgo, los mayores de 60, que cuiden a sus chicos, que cuiden a los que en definitiva son sus seres queridos. Obviamente que no es agradable, que uno se siente de alguna manera limitado. Pero lo peor que nos puede pasar es que por no cumplir como sociedad las normas, terminemos experimentando un proceso de crecimiento del virus como se dio en España o en Italia centralmente. Sergio, usted ayer, lo dábamos a conocer, tomó una decisión de subsidios que dispone de... Sí, para que quede claro, le sacamos los subsidios que los diputados podían usar expresionalmente y establecimos que solo pueden ser usados para el coronavirus, pero que además solo pueden ser utilizados en instituciones del sistema de salud. ¿Cómo terminó eso hoy? Para que quede además bien claro. El Posadas, el Malbrán, el Hospital de Clínicas, una institución de la matanza que trabaja con inmunodeprimidos, varios, el Garrahan, varias de las instituciones oficiales van a recibir la plata que antes tenían los diputados. Entonces, lo que se hizo fue, por única vez de manera excepcional, eliminar el sistema de subsidios y lo que se le dio es el derecho a elegir a los diputados entre las instituciones. Ayer hubo mala fe de algunos a la hora de contar esto. Y yo lo quiero decir porque en un momento en el que todos tenemos que estar unidos, trabajando para consolidar el sistema de salud, trabajando para darle herramientas al presidente para resolver los problemas, algunos por ahí buscaron generar como enojo entre la población y los diputados. Todos los diputados, todos los bloques de todas las fuerzas cedieron su subsidio para poner la plata en el sistema de salud. Y lo quiero remarcar. Porque Negri, Ritondo, pero también Nico del Caño, Alma Zapag, todos firmaron para cederlo. Y me parece que es justo reconocerlo. Por supuesto. El problema también es que a veces la información cuando se toma sobre la base de las resoluciones sin conocer el método del procedimiento, la resolución administrativa que lo apalanca, se pierde, digamos, noción de cuál es el alcance de la medida. Ahora, 25 millones de pesos. El año pasado fueron más, 32. La Cámara lleva ahorrados 46 millones de pesos en el congelamiento. Recordémosle a la gente que decidí como presidente que no se aumentaban sueldos de diputados ni del personal político, solo el personal de planta. Ahorramos ya 46 millones de pesos. Ya de esos 46, 25 los estamos volcando al sistema de salud. Guardamos una previsión y además tomamos la decisión de dos cosas. Por un lado, usar un sistema Zoom para todo lo que es las discusiones en el ámbito del Parlamento. Usar sistemas tecnológicos con las cuatro salas de robótica del Congreso para todo lo que pueda ser discusiones de temas. El canal Diputados TV, desde el viernes, va a estar trabajando solamente en difusión de la información alrededor de todo lo que es coronavirus. Pero además consultas para la gente con especialistas sentados en el lugar por decisión de la Cámara de Diputados. Y en paralelo lo que pretendemos es que si el presidente necesita por alguna emergencia una ley, con todas las restricciones del caso, prior al recinto y sesionar. Bien. Juan. ¿Qué tal, Maza? Buenas noches. Da toda la impresión que más temprano que tarde vamos a hacer una cuarentena general de carácter obligatorio. ¿Se barajó esa posibilidad en el día de hoy? ¿Qué opinión tiene al respecto? Y si cree que es el momento o que todavía hay que esperar un poco más, porque obviamente esto tiene consecuencias muy graves para la economía. Bueno, a ver, para la economía claramente ayer el ministro Guzmán y el ministro Culfas mostraron un primer sendero. Expansión de la inversión pública para reemplazar la contracción que va a vivir la economía producto del cierre de restaurant, el cierre de distintos estamentos de esparcimiento de producción industrial. Entonces, vamos a tratar con una fuerte inversión del Estado de mantener el nivel de actividad en un mundo que se contrae. Cuando la gente ve que dice Wall Street perdió 10 puntos, cierra la ronda 7 puntos, en realidad lo que está pasando es que frente a una previsión de restricciones, el mundo se contrae y eso va a pegar en la economía argentina. Hay menos exportación, menos venta al exterior, menos venida de turistas, eso agravado por el ciclo de aislamiento que va a vivir la región individualmente de cada uno de los países. Entonces, la decisión de, digamos, suspender el pago de aportes y contribuciones para las pymes que están más afectadas desde el punto de vista de las medidas o de la restricción del coronavirus. La decisión de generar un sistema de crédito, la decisión de motorizar un sistema de autoconstrucción, más la inversión en obra pública, que seguramente ahora les contará Catopodis, que tiene que ver con el trabajo, digamos, en lugares más abiertos, va a permitir sostener el nivel de actividad. Respecto del eventual autoaislamiento por un periodo determinado, yo lo que diría es, depositamos como país, como sociedad, la confianza en el presidente y el comando de las decisiones sanitarias en un ministro de salud que consulta con especialistas, que consulta con científicos. La decisión que tomen ellos va a estar bien. Si el presidente decide que tenemos que autoaislarnos por ocho días para garantizar que no crezca la circulación del virus, todos tenemos que cumplir y bancar esa decisión, aunque nos sea incómodo. Yo creo que vamos a avanzar en un proceso que aumente las restricciones y que aumente los niveles de aislamiento. Bien. Sergio, muchas gracias. No, por favor. Gracias, porque hay que comunicar...